Estamos de nuevo asistiendo a otra toma de milicianos y guerrilleros en la Universidad Pedagógica. No solo tienen tomado el campus como olla de microtráfico, impiden que la zona pueda tener un desarrollo en paz de sus actividades. ¿Y Claudia López? Ah, sí, diciéndonos que el agua moja acerca de los terroristas de primera línea, que precisamente son entrenados aquí. Grave denuncia de Enrique Gómez. Enrique Gómez. No solo están en esta zona, sino que lo que buscan es generar disturbios, dañar la propiedad, hacer presencia. Aquí en esta universidad funcionan varios frentes de milicianos y guerrilleros que aterrorizan a los estudiantes, a los profesores, a las directivas y a la comunidad. Largo. Esta universidad no tiene que estar aquí. Y aquí no hay derecho a que se siga dañando la propiedad, se siga afectando la tranquilidad de los vecinos, el tránsito y el uso de las vías públicas. Y se impida el acceso a la fuerza pública a este centro revolucionario. Está tomado por una camarilla, una minoría de malos estudiantes que desdicen del espíritu de esta institución y que además perjudican a toda la comunidad de Bogotá. Esta educación pública es la que realmente avergüenza toda la institución de la universidad pública en Colombia. Qué vergüenza este lugar aquí. Y nos dicen, nos dicen que la ley no puede entrar aquí, que tienen derecho a joder a todo el mundo. Pues no es así. Y esto tiene que cambiar. Largo la Universidad Pedagógica Nacional de la Avenida Chico. La Universidad Pedagógica Nacional de la Avenida Chico